Buenos días chicos y chicas, soy MrBlackCoffee y estamos aquí de nuevo en Underworld, world, world, world Vale, hecha la tontería del día, lo que hacemos es, vamos a empezar con el mod que tengo hoy Un montón de cositas preparadas de lo que viene siendo del botanía, vale, a ver ¿Qué tiene el botanía? Bueno, pues he hecho estas dos estructuras de aquí Vale, ahora os explicaré yo más cosas Lo primero que tenemos que hacer, vale, nos venimos aquí a ver si tengo cositas Perfecto Nos vamos a nuestra zona del botanía, pero no sin antes comer un poquito de tarta Porque tengo más hambre que lo que viene siendo, vamos, el perro un ciego Ahí, perfecto, un vampiro mellao, ahí también Cerramos esto por si se me cae el agua al suelo A ver, una de las cositas que yo quería explicar ahora, vale Mirad, lo primero que tenemos que hacer es, nos venimos aquí a nuestro Léxica Botanía Y en flora funcional, vemos como se hace, a ver Esta no es Manipulación de maná A ver, ¿dónde leches es? Flora generadora, perdonad Y vemos lo que es la flordía La flordía se hace con dos pétalos amarillos Uno naranja y uno azul Azul Dos amarillos Un naranja Y azul Vale Y una semillita Nos ponemos aquí encima y dejamos caer los pétalos Perfecto, ¿no? A ver Muy bien, sí Ahora creo que me falta el... Esto Vale, chicos, puede ser que me haya equivocado, ¿vale? Esto va así Aquí me lo llevo Ahora quito esto y se cae en todo, ¿vale? Muy bien Este es el problema, que no hay forma de... De exponerlo Por así decirlo Vale, ahora ponemos el cubo Le ponemos agüita al cubo Y ahora era Vamos a volver a mirarlo en el Léxica Botanía Aquí En el Léxica Botanía Que... Sí Esto, muy bonito todo Salimos Era en flora generadora Amarillo Azul Y naranja Vale Fácil Amarillo Azul Naranja Eh, pero era una naranja Se me caen las dos naranjas Todo menos hacerlo bien Es que esto me pasa por no hacerlo bien ¿Vale? Esto es muy fácil Es muy sencillo Y por hacerlo rápido La estoy cagando, ¿vale? Así que Las cosas de espacio bien parecen Así Como dice tu primo Aquí Aquí Y una Vale Una naranja Una azul Amarilla Amarilla Y semilla Jolines Tío Azul Claro Naranja No azul Azul Claro Madre mía Chicos Madre mía Madre mía Tú Se me va a costar a mí esto De pillarlo ¿Vale? Muy bien Vale Ya lo hemos quitado todo Si vosotros sabéis de algún modo Para Para quitarlo más rápido Me lo decís ¿Vale? Esto lo dejamos aquí Dejamos el cubo aquí Azul Claro Amarillo Amarillo Y naranja Madre mía Chicos Y me ha costado Madre mía Madre mía Vale Cogemos Polvo floral Que se hace con el morterito Y con cualquier Eh Tipo de pétalo Por ejemplo Estos dos que tengo yo aquí ¿Veis? Me sale pum Polvo azul Y pum Polvo naranja ¿Vale? Cuidado que no se caiga el morterito Como a mí Dejamos aquí estos dos Y el morterito Y me cojo el cubo ¿Por qué? Porque tú lo primero que tienes que hacer es Craftearte este tipo de flores Que yo he hecho ahora mismo ¿Vale? Las Flordía Aquí no Aquí muy bien Te vienes de la flordía Y te la crafteas Y te lo pones aquí Aquí Eh Exacto Cerca de un spreader Aquí ¿Veis? A ver La varita Muy bien Así Eso que veis que está todo ok Y tal Es que ya está bien Bien linkado Y tal Si ponemos la flor Después del spreader No hará falta linkarlas ¿Vale? Así Y cuando tengamos nuestra fila de maná Un poquito llena Cogemos polvo floral Y lo echamos dentro Lo dejamos caer Con la Con la Q Y tendremos este Mana powder ¿Vale? Que es Polvo de maná Que se hace Con azúcar Bueno con diferentes montoncitos de polvo Pero siempre nos va a dar el mismo resultado ¿Vale? Nos va a dar mana powder Ahora con el mana powder Vinimos aquí Cerramos la puerta Para que no se escape el agua Para que no se nos cae el agua Y con Si no me acuerdo mal Vamos a mirarlo ¿Vale? Perfecto Eléxica botania Nos salimos Y ponemos la hidrohortensia Que la hidrohortensia Son dos azules Y azules cian Azules Y dos azules cian ¿Vale? Perfecto Vamos a hacer dos De paso O tres ¿Me da para tres? Me da para cuatro Perfecto Para los cuatro bordes Perfecto Muy bien Esto lo dejo aquí Cojo un, dos, tres y cuatro De esto Vamos a prepararlo todo Merde 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 Aquí muy bien No se para que cojo yo la arena No se para que cojo yo la arena Vale Y ahora faltaría el cubito de agua Me hace falta dos de polvo más Que tengo aquí ya preparado Esto simplemente es para que vieras Como se hace ¿Vale? Y ahora aquí sería Azul Azul Cian Cian Mana powder Y esto Perfecto Ya tenemos una Se ha quedado en el inventario ¿Vale? Chicos Vamos a hacerlo rápido Mana powder Una, 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 una Y esto Perfecto Agua Cogemos agua infinita Mana powder Semillas Una, una Una, una La semilla va a lo último ¿Vale? No me había acordado Vale Ahora cogemos Echamos el agua Aquí perfecto Hacemos Mana powder Azul Azul Cian Cian Y semillas Y echamos agua Cogemos agua Cerramos la trampilla Aquí Dejamos el agua Aquí No, el agua me la llevo Porque estoy así De lo que me siento rayado ¿Qué hacemos ahora? Ahora con madera viviente Si no me equivoco mal Hacemos así Uno de oro Y uno de redstone O al revés Era con madera viviente Era con madera viviente Estoy segurísimo A ver Léxica botanía Es que aquí lo pone todo Chicos Aquí lo pone todo Vale mil de la pena A ver ¿Dónde está? Manipulación de la maná Esparcidor de maná Que sí Va a dime cómo se hace Ay con un pétalo Vale Con un pétalo cualquiera No con redstone Perfecto Aquí Pétalo cualquiera O Mana spreader Y me diréis ¿Por qué un esparcidor de maná? Porque el esparcidor de maná Hace entre Hace de link Entre Las plantas Y lo que viene siendo La pilita de maná ¿Vale? Vale Mirad Como nosotros Hemos aquí puesto ya esto Perfecto ¿No? Lo pilláis A ver María falta Sé que me haría falta Que quedara bien Pero bueno Porque va a quedar flotando El esparcidor de maná Aquí Pum Esparcidor de maná Ahora con la varita Hacemos clic en él A ver Modo vínculo Vale Hacemos clic Y clic Clic aquí Y clic aquí ¿No? Es que creo que estoy Seleccionando la flor Día Che A ver Perfecto Ahora no tengo ningún link Esto Aquí Ok ¿Veis? Y ahora ya me lo envía aquí Me hace falta una Una cosita de estas más aquí Una losita Que a ver si tengo aquí guardadas No tengo aquí guardadas Vale Pues vamos a hacernos losas Para que quede bien Porque es que No puedo verlo ¿Vale? No puedo verlo así Una sola Aquí tengo dos hidrohortensias Más preparadas Que hice un montón La otra vez Cuando vi que era lo que Lo que mejor iba Hice un montón Así Ahora si nosotros Tenemos esta Para fanalia montada Que es Nueve huecos ¿Vale? Alrededor Lo puedes hacer de una altura Solo Pero esto si me queda más guay ¿Vale? Y ponemos las hidrohortensias Después de haber puesto Los mana spader Se van a auto linkar Como podéis ver Ya tiene el ok Significa que ya tiene Un mana spader linkado Y ya nos evitamos En hacer todo el lío Que acabo de hacer ¿Vale? Y ahora Esto va a ir Bastante a tope De llenarse Esta es una pila De mana grande De las que cuestan De llenar un montón Y me diréis ¿Para qué quieres Las pilas de mana? Porque aquí A ver Una buena forma De hacer esto Sería hacer Cuatro recuadros Así En plan Simétrico Pero que es el problema Que este tipo de flores Solo duran Tres días De minecraft O sea Tres días De minecraft Otra vez Si por más que lo repita No van a ser más días Luego se hacen Los típicos arbustos Sin vida Y hay que volverlas A craftear Por eso Tampoco es un sistema Revolucionario ¿Vale? Acá Revolucionario ¿Vale? No Entonces Es un poquito pesado Pero esto Aquí tenemos Un montón de mana Y ahora me dirás ¿Para qué llevas cargando Los diamantes Un montón de tiempo? Porque los diamantes También se echan aquí Quiero ver lo que consume Dos diamantes A ver Vale Ha consumido bastante Estos son Diamantes de mana Y por ahí quiero yo El diamante de mana Porque podemos hacer Pilones de mana Tabletas de mana Podemos hacernos Una vara de manto abundante Madre mía Una pistola Pero nos va a costar Un poquito más Nos falta una runa Podemos hacer Un colgante de sangre corrupta No tenemos Ni fragmentos de prismarina Ni lágrima de gas El thunder color Tampoco Madre mía Lo fastidioso Y lo complicado Que es hacer eso Bloque de diamante de mana No nos sirve Leading world avatar Tampoco nos sirve Y esto es lo que yo quería El avatar Rúnico Vale Vamos a hacernos Un avatar Rúnico Y vamos a hacernos Una tableta de mana Para ello nos hará falta La piedra y viente Que hemos conseguido Con nuestra Con nuestra flor De esta de aquí Rodeándola de piedra No de roca Recordad De piedra No de roca Mirad Esto vamos a quitarlo Porque es roca Vale Lo quitamos Venimos aquí al cofre Que tengo piedra preparada Aquí así Perfecto Y como podéis ver Ahora empezaréis a ver Como hace Plop plop Esto es a modo recordatorio Sabréis que está bien Cuando le salgan Estas Estas chirillitas Vale O partículas Para ser más cuántico Ahora Pondríamos Así en forma de casco Y un 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 mana Pum Un altar único Y ahora quiero Si no me equivoco Lo pondríamos así Y es La tableta de mana ¿Qué hace la tableta de mana? Nosotros la tableta de mana La tiraremos Encima Encima de esto Pero cuando esté un poco más lleno ¿Vale? Porque no hay casi Y se nos meterá dentro El mana Y eso será como Un Como una reserva Al portador ¿No? De mana Y con ella podemos hacer Ya más cositas Vale Vamos a ver Quiero que veáis Cómo se hace La piedra viviente Y luego ya haremos El altar único Que tampoco sé yo Donde hacerlo Porque quede bastante Unmilding Porque eso de ahí arriba Va a ser difícil de superar ¿Vale? El altar único es Un sitio bastante complejo ¡Ay! 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 Ya no hace nada más ¿Vale? Mirad Eh... Para que veamos un poquitín Cómo va el altar único Pues venimos aquí A nuestro... A nuestra Biblia ¡Bum! Salimos Pila de mana No Salimos Era... Era en manipulación de mana Si no me equivoco ¿No? Aquí Eh... Mana sobre raíles No Madre mía Si se pueden hacer cosas Madre mía Objetos místicos No Eh... Aparatos naturales Al... Alquemizando maná Esto viene muy bien Vale Pero ya lo veremos Por favor Pero si... Está aquí, eh Está porque lo he visto, eh A ver Espérate Control Perfecto Y se abre Y punto La creación runica Es un bla 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 A ver Las runas son componentes Más de importante Para crear esto Se necesita un altar runico ¿Vale? Vale, muy bien A ver Procede vinculando Un esparcillor de mana Al altar Vale O sea Para empezar Ya tiene que haber Un esparcillor de mana Que le dé Un montón de mana Directamente Solamente al altar Único Si no, no funciona ¿Vale? Vale Debe ser obvio Cuando el altar Ha recibido Esplice de mana Obvio O sea Tiene que de repente Hacer como una Super hiper mega Actuación ¿Vale? Cuando esto pase Arroja una piedra Y viento Sobre el altar Aquí derecho Con la varita Para recoger Tu runa Ah Vale Existen 16 runas Cada una En función Pues tenemos La runa del agua Que se hace con un Lingote de manafero Mana powder Caña de pesca Caña de azúcar Y polvo de hueso Tenemos La de la tierra La del aire La del fuego Primavera Estas son estaciones Y estos son pecados capitales ¿Vale? ¿Veis como cada una Ya se complica bastante? Madre mía Esto La de runa del mana Esto es complicado La runa del invierno Es graciosa Es graciosa A ver Pero primero hay que ver Para que nos sirven las runas Porque si no Para que quiero yo Para que leches Quiero yo las runas ¿No? Digo yo Digo yo Digo yo A ver Yo creo que ya sé Para que sirven las runas Es para hacer más cosas ¿Vale? Pero a ver Antes de hacer nada de esto Quería enseñaros El equipamiento de manacero Ya lo pondré ¿Vale? El equipamiento de manacero ¿Qué ocurre? A ver El pico Coloca una antorcha Del inventario El hacha Hace lo mismo Pero con un brote Y la pala Labrará la tierra Como una azada ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto lo que hace Es que si llevamos El pico de manacero Que es un Es acero de manacero ¿Pero esto qué es? No Es que no me hace gracia A ver ¿Dónde está? A ver No nos va a hacer nada Pero es que si me quita Una flor Lo reviento No está Ya se ha ido Es que si se lleva Una flor Es para darle un golpe Porque claro Nos ha costado Un montón Tenerlas Así que nada Los enderman Ni agua A ver A ver Tenemos bastante Vale Tenemos bastante A ver A ver Pues el tal runico Lo voy a poner aquí delante Lo voy a poner aquí Aquí delante Si no Si a modo de épico ¿No? Algo épico aquí Vale Tengo tierra Vamos a hacer una montañita épica aquí Así Bueno Épica Épico A ver Una montaña chula ¿Vale? Luego ya lo haremos mejor Lo haremos más chulo Así Y ahora con Con así Con madera Con madera Luego Aquí Así ¿No? Vale Lo hago con madera Esa madera Está muy lejana Perfecto Hacemos así Perfecto Y aquí el tal runico ¡Bum! Luego ya lo llenaremos De escaleritas Y demás Pero queda bastante épico El tal runico Y me diréis ¿Por qué aquí? ¿Por qué voy a poner aquí Un maná spreader Que pille desde aquí Y lo envía ahí directamente Y quede bastante chulo ¿Vale? Esto ya en próximas ocasiones Ya lo veremos Y hay que lanzarlo todo Como en todas las cosas Aquí se lanza No se pone ¿Qué más quería hacer yo? Vale Ya tenemos el esto Ya tenemos el alta runico Y ya tenemos Ah sí Quería enseñaros Lo que es el maná cero Porque hay una madura entera De maná cero El maná cero es A cero de maná Así Cuesta bastante Maná hacerlo Esto no es nada gracioso Vale Nos venimos aquí Una Dos Y tres Y vamos a ver Cuanto nos ha comido Poquito En verdad Poquito En verdad Esto yo creía Que iba a ser más Vale A ver Hemos hecho un montón Aquí ya nos ha consumido Hemos hecho quince Vamos a hacer los veinte Perfecto Aquí nos ha comido bastante Pero ¿Por qué mola esto? Porque A ver Una de estas Si que la voy a quitar Vale Y mirad ¿Para qué la vas a quitar? Porque voy a hacerlo Para que quede más Más cool ¿No? Así Va Aquí Perfecto Con esto Lo que nosotros Podemos hacernos Es A ver ¿Dónde está? Aquí Nos ponemos estos tres Pero primero Hacemos palitos Y no nos sirve para nada Hacemos palitos Y a ver Lo que no sé yo Si se pueden encantar Si se pueden encantar Sería la Ah vale No se puede Porque Madre mía Tú Es con Aquí Se hace con estos palitos Madre mía Chicos Y eso que me lo he preparado Aquí Boom Y pone Antorchas ¿Veis? Así Y podemos picar Ah pues pica bastante rápido Lo malo es que 300 4600 ¿Lo veis? Ahora 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 viene cuando la matan Que digo yo A ver Tengo bastante mana aquí Si se genera rápido Ahora tendríamos que dejar caer aquí Esto así Muy bien Y con esto Hacer aquí Aquí Ok ¿Veis como van saliendo rayos? No tío ¿Veis como van saliendo rayos? Y se va consumiendo el mana Madre mía Me la llevo Me la llevo Me la llevo ya Y se ha reparado el pico de diamante Por esto Tableta de mana O sea Si que cabe mana en la tableta Vale Vamos a tirarla Y la consumimos Y que se consuma entero Va Y consumimos toda la mana Perfecto Me he consumido toda la mana Ahora tenemos que venir y hacer así Que ale Que absorba mana Que empiece a absorber mana otra vez Tenemos la tableta a la mitad Ahora vamos Quiero enseñaros esto Venimos con Nuestro pico Picamos Y no pierdo esto Pierdo Mana Y queda chulísimo Y así No perdemos nunca lo que es El pico Y ahora vamos a probar una cosa Esto ya es la gota que colma Nos metemos aquí abajo Eh no No quiero ponerme el pico Por si acaso la rompo Así Venimos Y vamos a coger aquí 30 niveles Porque esto va así Tengo un montón de experiencia Bueno a lo mejor el nivel 30 ya pica De igual si no me acuerdo Maté un dragón de nivel 30 O sea de que me dio 70 niveles Vale Esa todavía Salir por los cristales no me sale O sea atravesar los cristales No puedo Venimos aquí Venimos aquí Perfecto Dime que se puede Dime que se puede Madre mía 28 ¿Por qué? No puedo de 30 Pero si tengo todo lleno A ver Ah Era eso Boom Irrompibilidad 3 Arqueología 3 Arqueología 3 Arqueología De noche y de día Menuda merda de pico me ha salido Pero bueno Encima tiene irrompibilidad Y no se rompe vamos Porque te lo digo yo que no se rompe Vale como podéis ver Me ha salido aquí abajo Vamos a ver si puedo parar esto Así Una varita O sea me ha salido esto Una barra aquí abajo Que es el maná que nos queda Está muy guay chicos Vale Ahora con el maná 0 Lo que también se puede hacer Pero no me la quiero hacer todavía Aunque Os la voy a enseñar Se puede hacer Una Armadura Entera Que lo bueno que tiene Es que La irrompibilidad Ya sabéis como funciona esto No tiene Porque ver si afectada Mientras tengamos Una tableta de maná En nuestro inventario Vale Creo que es con una mano La mano vacía Así Perfecto Esto me lo llevo Bueno el altrabuz Este lo dejo Que me ha gustado Esto lo dejo Y vamos a poner el pantalón El casco A ver si no se ve buguea Porque a lo mejor no se ve Oh Chavales Manacero Ahí lo tenemos Vamos a tener ahí Todas las armaduras De este mod Esto lo guardo Si ya no había más Madre mía Si hemos afanado eh No Me gusta el que llevo Y esto del maná cero Lo que necesito Es algún sitio Donde dejar las cosas Así que por ahora Vamos a dejarlo Allá arriba Está chulísimo A ver como va El tema del maná Vale A ver Si que nos hemos comido El maná Madre mía Perfecto ¿No? El de día Vale 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 No se Se irá rellenando No lo se No lo se Está bien puesto ¿No? Esto Vale Vamos a comer Porque me estoy quedando Ya sin velocidad Así Ok Y ahora abrimos Venimos por aquí Me subo Ostras Que guay Las enredaderas Ahora veréis Como las he conseguido Venimos por aquí Y aquí Donde están los petalos Vamos a dejar el maná cero Y lo que son Las semillitas Vale Más la roca Esta Y tengo un maná Un esparcido de maná Aquí preparado Que tenía yo Y así que vamos a aprovechar Y lo vamos a poner Para que atienda Al altar rúnico ¿Vale? Aunque todavía No quiero que Que lo coja Pero vamos a dejarlo ¿Vale? El altar rúnico Lo quiero poner aquí Ahí Perfecto O aunque a lo mejor Sí Ahí, ahí lo quiero O bueno Espérate Vamos a hacer lo que quede Más épico todavía Aquí Que quede más epicuro Ahora con este pedazo de pico Que es como de diamante Tengo entendido Aquí Y el esparcidor Ahí ¿Veis? Súper guay Vamos a ver cuánta maná Ya va teniendo más maná Vale, vale El problema de esto Es que tenemos que estar cerca Para que toda la maná fluya Esto no te puedes ir a 10 kilómetros Y dejarlo encendido Es lo malo Pero bueno Siempre te puedes quedar aquí mirándolo Te vas a cenar Y vuelves Y sigues con tus cosas Ahí tengo un aldeano Enfermo Que le den por el saco ¿Vale? Esto va a ser así No tenía yo un aldeano allí Allí lo tenía Que le den por el saquete Bueno chicos A ver Hemos hecho todo lo que yo quería La tableta de maná Palitos de maná Los tenías que haber dejado allí ¿Vale? Pero bueno Me quiero ir así Dejando todo esto de fondo Aquí Aquí Vale chicos Creo que hemos avanzado bastante Cuando venga Tendré todavía Más Maná preparado Para que se me tiene todo rápido Y no tengamos que hacer líos así ¿Vale? Pero bueno Yo creo que lo de hoy Ha sido bastante guay Le hemos dado un pequeño vuelco Al Al mod Al mod del botania Y ya tenemos Nuestras herramientas de maná cero Tenemos armaduras Que no se acaban Tenemos mil cosas ¿Vale? Poquito a poquito Porque lo que llega ahora Va a ser bastante dificilísimo Necesitamos matar A un Wither Así que Hasta que no matemos a un Wither Nada de nada chicos Así que ha sido un placer Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dame like 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 ¡Dame like!